Iniciemos este día que celebramos la fiesta de los santos inocentes, todos esos niños que fueron masacrados por el rey Herodes, por sus celos, por la siena de la Santa Cruz de nuestros enemigos, diva en el Señor Dios nuestro, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le consagramos al Señor este día que todas nuestras acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de tu divina majestad. Vengan, adoremos a Cristo recién nacido que ha coronado a los mártires inocentes. Rezamos el Salmo 62 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos. Y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti. Y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del profeta Jeremías Una voz se escucha en Ramá, gemidos y llanto amargo. Raquel está llorando a sus hijos y no se consuela porque ya no existen. Palabra de Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Niños inocentes murieron por Cristo. Por orden de un rey cruel fueron ejecutados niños de pecho. Ahora siguen al cordero sin mancha y cantan sin cesar. Gloria a ti, Señor. Oremos. Los mártires inocentes proclaman tu gloria en este día, Señor. No de palabra, sino con su muerte. Concédenos por su intercesión, testimoniar con nuestra vida la fe que confesamos de palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi final afecto te consagro en este día y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bendecido día en la presencia del Señor.